¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! La posibilidad de ofrecer paquetes turísticos donde el atractivo principal es la opción de conseguir la vacuna contra el COVID-19 puede convertirse en un producto codiciado para muchas personas, pero al alcance de pocos. Debido a la lenta consolidación de la vacunación, en algunos países se está comenzando a promover este tipo de viajes para obtener la tan ansiada inmunidad. Debido a la lenta consolidación de la vacunación, en algunos países se está poniendo de moda el turismo de vacunas, promoviendo este tipo de viajes para obtener la tan ansiada inmunidad. En diciembre, una agencia de viajes en India impulsó el primer paquete de vacuna COVID-19, que consistía en un viaje de cuatro días desde Bombay a Nueva York, con una vacuna contra el coronavirus incluida, por alrededor de 2.000 dólares para cualquier ciudadano indio con visado estadounidense. En Florida, las personas que se iban a vacunar no tenían que verificar su estado de residencia antes de recibirla, y se produjo una llegada importante de personas desde otros países, como Argentina, Brasil y Canadá, para poder vacunarse. En enero, el gobierno se vio obligado a cambiar sus reglas de vacunación para evitar que los no residentes invadieran el destino en busca de vacunas. Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, se está posicionando como uno de los paraísos del llamado turismo vacunatorio. Algunas agencias de viajes y entidades del sector del lujo ofertan este servicio. Paquetes vacacionales que rondan los 40.000 euros para un viaje de tres semanas, tiempo suficiente para recibir las dos dosis de vacunas que garantizan la inmunidad contra el coronavirus. Cuba prevé que su vacuna Soberano 02 inicie la fase 3 de su ensayo clínico en marzo, y una vez aprobada, pretenden no solo aplicarla a los ciudadanos, sino que a todos los turistas que visiten la isla. Los extranjeros que lleguen al país y quieran vacunarse con la Soberano 2, o alguna de las otras candidatas que se están desarrollando en el país, podrán hacerlo. Lo que preocupa es el hecho de que personas con un alto nivel adquisitivo se puedan estar beneficiando de su dinero para poder vacunarse antes que otros que pertenecen a grupos de riesgo.